¡Mmm! Así que la Lene me va a acompañar hoy, vamos a ir a comer Y si es que nos queda tiempo, porque la Lene está media cortita de tiempo Vamos a ir al Ikea, porque yo nunca he conocido el Ikea y quiero conocer el Ikea Antes de empezar a arreglarme poquito, porque solamente me pondré rímel rubor y un poco de labial Ya hace unos días pillé un perfume súper rico en el Miniso Y he estado yendo todos los días a buscarlo y no hay No hay, desde que ya lo encontré, no hay, es el único que está agotado Así que ayer pasé de nuevo, tampoco a día, empecé a oler otros perfumes Porque yo desde hace mucho tiempo quería comprarme un perfume para mí Como de un olor que yo elija, como yo quiero oler a esto Porque todos los perfumes que tengo son, por ejemplo, de Itzy, grande Itzy Pero son de Kanye, porque trabajé con la marca Así que ninguno lo elegí yo Así que ayer estuve oliendo Bueno, claramente no pude comprar el que realmente quería Pero compré este de aquí, que también está rico Que es de Blanca Nieves Que huele rico, a mí me gusta A ver Huele a dulcecito, me gustan los olores dulces Me gusta, huele rico Así que nada me voy a poner atrás del Y uno en la nuca Ahí está Ahora me voy a arreglar un poquito Uy, se ve oscuro esto ¿Por qué se ve tan oscuro? Ahí está ¿Por qué se ve tan oscuro? 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 ¿Para dónde? Ahí estaría aquí por el sol ¿Vamos a salir cortesía? ¿Por qué? Porque el jefe de silla ¿Para eso? Pero van a salir De hecho, si quieren un regalo pueden sacarlos acá ¿Es serio? Muchas gracias Ok, comida gratis Nos regalaron helado Así que la vamos a probar Vayan a comprar helado Está muy bueno Está muy bueno Capibara, capibara Capibara, capibara, capibara Capibara Capibara, capibara, capibara Muy bien, acabo de llegar a mi casa Al final solamente fui a comer con la Len La pasamos bien, conversamos harto Y los de la tienda del ramen, los del pali pali Me regalaron el ramen Lo dieron por cortesía de la casa Me regalaron heladitos Allá ya habrán visto los helados, eran de mango creo que No, eran de melón si no me equivoco Estaban súper ricos, el mejor helado que he probado en mi vida No es broma Y allá compré estas tres cositas Ya que al final la Len no me iba a acompañar en el Ikea Porque tenía ensayo Nos dimos vueltas por ahí viendo cositas Y me compré esta regla de gatito Que de hecho esta la vi en el Express Así que ya no la tengo que comprar Como para llevarla en el estuche Que de hecho me sirve porque yo no tengo regla Y yo ocupaba mi carnet Como las tarjetas Para poder Hacer líneas Así que Tengo esta ahora De patita de gato También esta otra patita de gato Que esta si no me equivoco ¿Esta es la tijera? Es una tijera Así Se abre Y esta otra pata gato Que esta si no me equivoco Acá es un corrector Y acá arriba es un pegamento Y fui al Ikea solita No pude ver todo el Ikea porque era enorme Y siento que me perdí varias veces O sea no De hecho primero a pasar H&M Después a pasar el Ikea Y después a pasar Minichu Así a mirar Y ahora sí llegué Y me siento demasiado cansada Estoy dudando honestamente Si hacer stream o no Ahora voy a comer Porque ya son las 7 de la noche Y este video que yo pensé Que iba a ser como un vlog de día Tengo pensado Hacer que es un vlog de fin de semana Así que mañana Siguiremos grabando El domingo no sé Quizás sí Pero no todo el domingo Seguramente está como en la mitad Pero eso Ahora me voy a ir a servir Comita Se nota El domingo no sé Miren este cambio de posición Miren este cambio de posición Miren este cambio de posición Grabé que es lo importante Así que... Estoy muy cansada, tengo demasiado sueño Impresionante Yo me acostaría al tiro Pero los hachapones no se juegan solo Así que voy a entrar al Genshin Al Honkai Al ZZZZ Al Watering Wave Voy a entrar a todo antes de acostarme Y ver si es que sigo teniendo sueño Porque honestamente cuando vengo acá En el computador y me pongo a jugar Como que el sueño se me pasa Pero podría aprovechar de dormir Y dormir bien Porque no están mis sobrinos Tengo que ver Los gachapons primero Bueno Se acercó mi madre Mi señora madre Y me vino con una novedad Cuéntame Este gatito El kiwi Anduvo todo el día Buscando a la Fernanda Por todos lados Entraba a la pieza Y andaba todo el día Miau buscando a la madre Y como la Fernanda no llegaba Porque salió Y la llamé por teléfono Y se fue para mi pieza Ya Y cuando estaba hablando con ella El kiwi escuchó la voz Y se puso a maullar así Miau, miau, miau Porque le escuchó la voz a la mamá Después le corté Y se vino para la pieza Y después se fue para el patio ¿Esto estuvo todo el día así? Todo el día mamón Todo el día así como detrás de uno Miau, miau Miau No sé qué quería Y en un momento se me perdió Lo que vine a ver Y estaba acostada aquí en tu cama Así que le dejé la puerta hecha junta Para que podía entrar y salir Es mamón Quería un churu A lo mejor quería un churu Pero yo no sé qué tanto un churu Eso, creí tú eso Que estaba mamón el kiwi Muy mamón Demasiado mamón Día domingo Honestamente Voy a ser muy honesta Hoy no hice nada De hecho Quité la alarma Para poder dormir más Porque he estado toda la semana Alentándome muy temprano Y durmiendo muy poquito Bueno, igual puse alarma Para no pasarme de 10 horas Dormí 10 horas Y estuve descansando Después me tomé Desayuné Con mi cereal Con yogur Después volví a dormir O sea, hoy fue Fue el día de dormir domingo Ahora recién voy a comer Son las 8 Y voy a comer Y voy a comer esto Ketchup sweet Que me quedó del otro día Hace un día Creo si me equivoco Y aparte Porque es muy poquito Me voy a hacer dos fajitas Aquí tengo dos Aquí tengo pollito crispy Aquí tengo champiñón Y aquí tenemos mayonesa Así que ahora voy a comer Voy a estar de chile De computador Y ya después En un ratito más Voy a ordenar la pieza Para empezar mejor La semana ¡Gracias! Y bueno, antes de comenzar a ordenar la pieza Les quería contar algo Si ya sabrán, ya comencé con mis clases de doblaje Y con las clases de canto ya empecé todo Y yo pensando que el doblaje era solamente practicar con la voz Y al final no es así Hay que estudiar De hecho, el primer día nos hicieron al tiro como una especie de tarea Bueno, mal, llevé lápiz Ahora en doblaje también nos van a pasar como un manual Donde tenemos que estudiarnoslo y todo Así que hay que estudiar Y aparte como estoy retomando cursos No sé si les habré dicho eso Pero estoy retomando unos cursos que tengo hace tiempo Que nunca terminé Los estoy haciendo desde cero de nuevo Porque fue hace tiempo, se me habrá olvidado todo Así que compré algunas cositas Y esto es como un back to school Compré estos cuadernos Compré tres Son estos dos diseños Porque este se repite Este y este Así Y tengo este de acá Que es de Mario Me gustan estos cuadernos Porque las hojas Muy importante para mí No son oscuras Son como claritas Las líneas Porque no me gusta escribir en hojas Con líneas como muy negras Porque siento Visualmente me molesta No me gusta Lo que me gusta de esto es que Tapadura Soy fan de la tapadura Y tienen este como Bueno, aquí está Como un sobrecito acá Para poder guardar cosas Y el de Mario también Tiene como una especie de carpeta En la primera hoja Y este como es grande Se divide como por materia Tiene como esta división Entre las hojas Para dividir materias Que me sirve Porque los cursos que tengo Tienen harta información Pero no son tan largos Así que no creo que Ocupe todo un cuaderno Para un curso Ni loca Y acá Tiene como esta carpetita En la primera hoja Para guardar cosas El primer día De las clases que tuve Donde nos hicieron Esa como tarea En plena clase Mi lápiz murió Mi lápiz negro murió Así que pasé a comprar Estos lápices Negro, azul y rojo Son de 0.5 Son delgaditos Y Le compré estos Tres destacadores Estos que son color pastel Y hace un par de días No, de hecho Tipo El viernes Compré estas cosas Que ya las mostré Así que Aquí está Eso Ahora sí Vamos a ordenar Cos' I'm still toxic As ever Your bitch Is basic forever We used to fuck Just as friends But now you're Tuck her to bed There's run free space In my head Yeah Still got some space Ever had Yeah Can't be bored of her yet Cause she paid your rent And I'm not Should I take your Empty seat Oh Work it out Inside your seat And I don't want any action Keep the facts Chuck And the only aim to please Like you're hard to easy Won't you know Fuck but now So let's do it again The lines we blurred too soon We'll forget when our flash made too We'll forget too if it Okay Uy Porque me meto Amarilla Ok Entonces ya Me voy a dormir Ahora Me acabo de poner un tapón Me pondré el otro Así que eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos la próxima semana Bye bye Buenas noches Bye 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 bye